Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Este es el primer video de mi viaje a la Mesopotamia y más allá Esta es mi primera toma, se puede decir Estoy muy lejos de Pinamar Y en tres días hice un viaje directo hasta donde estoy Porque la verdad que los días fueron espantosos Salí el jueves 14, yo creo que el 14 de julio Y en toda la república hizo un tiempo espantoso Érase una caverna de agua sombría el cielo Decía Lugones en su salmo pluvial Un hermoso poema que se los recomiendo Y así estaba el cielo Era una caverna, no se podía filmar nada Y miren donde estoy Primera ciudad que vengo y primera ciudad que me deslumbra Monte Caseros Se lee, no sé Porque tengo el sol de frente Es domingo Hoy es 17 De julio Domingo No hay nadie Y es la primera vez en toda la semana que veo el sol Esta ciudad que se las voy a mostrar en detalle Me encantó Realmente Tengo que reconocer que yo soy fácil Soy sencillo para que las cosas me gusten Pero Monte Caseros Ya lo van a ver en detalle Lo que pude haber ayer Llegué ayer en realidad La primera noche dormí en Lezama Lluviosa noche fría, helada La segunda noche dormí en una ciudad hermosa Que es Gualeguaychú Está cada vez más linda Pero era imposible filmar nada Llovía todo el tiempo No me podía bajar del auto Se empañaba el vidrio Era imposible filmar bien Entonces Lo postergué Y ayer llegué acá A la tardecita Lloviendo Llovió toda la noche Y lo que menos me esperaba Que ahora a la mañana Iba a tener este sol Acá está el camping Que no sé por qué Porque estamos en En semana de vacaciones De invierno Pareciera que no está habilitado No lo sé seguro No veo a nadie Ayer pasé tampoco Porque ayer estaba lloviendo Está todo cargado de agua Miren que espectacular el río Que ancho que es Del otro lado Uruguay Allá a la vista Al fondo Atrás del río Cruzando el río La república oriental Del Uruguay Fíjense acá La arboleda Pálida Gris Invernal No hay un brote Casi no hay un brote verde Acá hay unos brotes verdes Escasos Casi no los hay ya Qué inesperado éxito Con Esta Localidad Que está Aislada Esa es la realidad Porque no está Sobre ninguna ruta Sino hay que desviarse Treinta kilómetros Quien sabe por eso Sea que No tiene tanta Tanto movimiento De turismo Como otras ciudades Como Colón Como Chajarí Como Varias que están En la ruta Catorce Acá está El río Uruguay En toda su Inmensidad Hay una pequeña Garza Aparece ahí No sé si se llega a ver Muy tranquilo Muy tranquilo Muy tranquilo No parece Demasiado Caudaloso En este momento Aunque se mueve Se mueve hacia La derecha Digamos Mucha tranquilidad Me asombra Que siendo domingo No haya venido nadie Las Malvinas Haba Naro 1982 2019 Acá veo Las vías Del tren No sé Si estará Están las barreras Es raro ¿No? Me parece Que hace rato Que no pasa Como no lo mostré A la entrada Lo muestro ahora Bienvenidos Monte Caseros Hacia adelante Dice acá El carterito Y acá hay una virgen Muy linda La entrada Y allá Malvinas Monumento a Malvinas Acá Esto sería La estación Me calculo O es La estación Vamos a ver Mire el agua Que hay todavía Trenes argentinos Trenes argentinos Qué Qué construcción antigua Bueno Vamos a verla Estoy frente A la estación Y acá está El monumento Al puente Al puente Al puente Ferroviario Esto es un puente Y acá 1929 Dice Ferrocarril central Entre Ríos Ahí en lo blanco Bueno Parece que está Funcionando Qué linda edificación Debe haber sido Ahora está Muy Venida abajo Oficina De telégrafo Miren Cómo está La estación Jefe De estación Oficina Trenes Y está Activa Aunque no Ese tren Está en funcionamiento Lo están Escuchando A ver Si parte Todavía no Esto acá No sé Qué hace Fíjense Tiene que haber sido Linda La estación En sus épocas De gloria Boletería Bueno amigos Esto es lo que hay El monte De caseros Todo Muy abandonado Muy derruido Cuesta creer Que esto Este operativo Por lo menos De carga Seguro Qué lindo Solcito Que hace Después de tantos Días de lluvia Estoy En el Corsódromo Que sabía Que había Carnavales En corrientes Pero no tenía Idea Que era acá O que acá También hay El monte Casero He oído Nombrar mucho Los carnavales De corrientes Pero pensé Que eran En la capital Pero No, que averiguarlo Si alguno lo sabe Que me lo diga Que lo aclare En los comentarios Bueno Son tribunas Convencionales Lo que pasa Que son Tres cuadras Más o menos Unas tres Unas tres cuadras De distancia De distancia Seguro y por acá De fila Andás Dejé la puerta De la auto abierta O alguien Me la abrió No lo puedo creer Haberla dejado abierta Yo mismo Que estúpido ¿No? Entusiasmé Y me puse a filmar Bueno Corto Acá se ve que Estaban las boleterías Habla del carnaval Es 2020 Que no sé Si se habrá hecho Por el COVID Supongo que no Justo antes De que cerrara todo Bienvenuti Está abierto Acá Y acá están Desde allá Entran Las carrozas O las comparsas Son tres cuadras De desfile Acá se ve Que es la parte Supuestamente Paga Y después Seguiría Por las calles Bastante ancho Para comparsas Grandes Allá está Como cerrado Y claro Esto hace ya Tres años Que no se usa Se ha deteriorado Pero es imponente La cantidad De luces Que tiene Muchísimas luces De estar a llorno En pleno carnaval Bueno Gente Lo desconocía Montecaseros Tiene Su carnaval Estoy a contraluz Pero miren Lo que es Este río Impresionante Gente Miren Lo que es Ahora Ya pasaron Un par de horas Desde Que empecé Y está crecido El Uruguay Parece Ahí hay un árbol Que está tapado Yo pensé Que iba a haber Menos caudal Pero no Veo que Yo no sé Calcular la distancia Pero tiene que haber Mínimo 10 Y máximo 20 cuadras No sé Uno o dos kilómetros Hasta la otra orilla Es enorme Acá Los que saben Ler al revés Saben donde estoy Qué espectacular Es este Está muy apacible No hay No hay viento En este momento Se desplaza El agua Igual Hermoso Hermoso El primer video Del viaje Termina acá Amigos Me gustó tanto Montecaseros Que filmé muchísimo Todavía quedan Vistas De esta hermosa ciudad Que las dejo Para la próxima Gracias por acompañarme Los invito A que nos encontremos Muy pronto Para seguir Recorriendo Corrientes Y descubriendo Nuevos lugares Los reúno En cordial abrazo Y les digo Gracias Y hasta la próxima Amigos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!